Hoy en CineGital.tv platicaremos acerca del Tricaster Mini Hola que tal como están, José Luis Estevez de CineGital.tv y seguimos con nuestra serie de streaming y hoy empezamos a platicar acerca del Tricaster Mini ¿Por qué digo empezamos? Porque vamos a ir viendo toda la funcionalidad y la operación del Tricaster Ya hemos hablado del Tricaster en varias ocasiones, de hecho hicimos un review recién recibimos el Tricaster Mini nosotros pero no entramos a la parte operativa, a la parte de interfaz y todo esto y mucha gente quiere saber cómo funciona toda esta parte del Tricaster Entonces vamos a empezar a ver más o menos cómo funciona este dispositivo, cuáles son sus ventajas, su funcionalidad, etc. y después vamos a entrar un poquito a la interfaz, al funcionamiento y esto probablemente nos vaya a tomar algunos programas Así que, bueno, ¿qué es el Tricaster? De hecho el Tricaster es este dispositivo que ven aquí, en el caso de este que están viendo es una versión con SDI También hay otra versión que es este que tenemos acá, que es el Tricaster Mini con HDMI ¿A qué me refiero con HDMI y con SDI? El dispositivo, esta cajita que ustedes están viendo, básicamente es el Switcher completo El equipo más o menos mide como unos 20 centímetros de ancho por 35 de alto y 15 de profundidad Es decir, es una computadora pequeñitita, cabe en una mochila, en un backpack sin mayor problema Y tiene prácticamente todo integrado para hacer una producción Hablábamos de Vimix hace ya algún tiempo Y hablábamos de que necesitábamos obviamente una computadora Donde correr el Vimix, necesitábamos tarjetas de captura Conectadas a distintos puertos En el caso de que quisiéramos más de dos Necesitamos tarjetas especiales con distintas entradas Hay unas con cuatro entradas HDMI, otras SDI En el caso del Tricaster, prácticamente ya está todo integrado dentro del dispositivo De hecho, si vemos aquí por ejemplo En el lado que se muestra, se ven las entradas El dispositivo ya viene con las tarjetas de captura prácticamente integradas Son parte del mismo dispositivo Y tanto en el HDMI como en el SDI tiene cuatro entradas Es decir, tenemos la posibilidad de conectar cuatro cámaras HDMI O cuatro cámaras SDI en el caso de que tengamos interfaces SDI Tenemos dos salidas O SDI o HDMI dependiendo de la versión Y además el equipo tiene una serie de funcionalidad adicional Incluyendo todo este tema de NDI Del cual estuvimos platicando ya hace un tiempo Que es el Network Device Interface Que de hecho es un protocolo que inventó NewTek Que es el fabricante de Tricaster Entonces, en este dispositivo podemos tener cuatro cámaras O cuatro dispositivos HDMI o SDI conectados Podemos tener además distintas fuentes de entrada Vía NDI Podemos tener fuentes de gráficos Gráficos estáticos Podemos tener fuentes de video Podemos tener también información que entre Desde aplicaciones NDI en particular Por ejemplo, hay un plugin de NDI para Premiere Y para After Effects En donde nosotros, por ejemplo, estamos generando el gráfico O el video en Premiere Y le decimos que la salida la haga vía NDI Y sin tener que renderar Le damos play en la línea de tiempo en nuestra computadora Y esto se ve como una fuente de video dentro de Tricaster Entonces, es un dispositivo súper completo Obviamente tiene todas estas entradas Nos permite combinar las señales de todas estas entradas Switchar entre hasta ocho entradas En el caso del Advanced Edition Que es la versión que tenemos De hecho, hay dos versiones El Tricaster normal Y el Tricaster Advanced Edition El Advanced Edition tiene mucho más funcionalidad Dentro de esto tiene mucho más entradas NDI Tiene la función, por ejemplo, para hacer repetición instantánea Puede hacer streaming a múltiples lugares al mismo tiempo En fin Entonces, el dispositivo nos permite meter la señal Mezclarla Nos permite grabarla Y nos permite transmitirla Entonces, tenemos prácticamente todo integrado Dentro de esta misma cajita Para antecedente Nosotros trabajamos con Tricaster Ya desde hace muchísimos años Nunca hemos tenido ningún problema De hecho, prácticamente todos los programas de cine digital De hace 3, 4 años para acá Están hechos en el Tricaster Esto que están viendo ahorita ustedes Está hecho en Tricaster Entonces, nos funciona bastante bien No solamente para efecto de streaming Sino también para efecto de producción De esta forma producimos en un esquema que se llama Live to Tape Donde nosotros estamos grabando como si estuviéramos en vivo Aunque realmente no estamos en vivo Entonces, todos los movimientos de cámara Todo esto se van realizando a forma simultánea Y en el momento en el que nosotros terminamos El archivo está listo para poderse subir A YouTube Básicamente, el dispositivo tiene una interfaz El dispositivo corre sobre Windows Pero es una versión que se llama Windows en vez de Es un Windows para dispositivos Teóricamente, no tenemos que entrar a Windows para nada El dispositivo en el momento en el que arranca Muestra por unos segundos la interfaz de Windows Y después arranca la interfaz del Tricaster Lo ideal es, aunque es una computadora Lo ideal es no utilizarla como computadora Sino utilizarla como un dispositivo para switchar Entonces, de esta forma Aunque tiene Windows Obviamente, toda la capa de operación superior Es diseñada por Tricaster Controladores Absolutamente todo De hecho, no tenemos muchas opciones En cuanto a eso Si hay una forma de entrar al modo administrador Pero, obviamente no es recomendable Ahora, ¿Cómo es la interfaz de Tricaster? Esto que están viendo ustedes Aquí es la interfaz que tenemos en este momento Activa De hecho, ustedes pueden ver Que aparezco a cuadro En una de las cámaras Tenemos aquí una serie de ventanas En este caso, tenemos cámara 1 Tenemos cámara 2 Tenemos la entrada 3 Que en este caso es la misma pantalla Del Tricaster Y tenemos aquí una computadora Entonces, estas son nuestras cuatro entradas Aquí podemos tener entradas NDI Podemos tener distintas entradas Aquí tenemos, por ejemplo, DDR Que son materiales en video Que ya están grabados Tenemos aquí otro DDR Tenemos DDR1 y DDR2 Tenemos gráficos 1 Y gráficos 2 De hecho, por ejemplo Este gráfico que están viendo ustedes aquí Es la imagen que les mostré ahorita Del Tricaster Mini Esto que están viendo ustedes acá Es el fondo Que se está proyectando Aquí atrás En la pantalla Ese fondo sale directo al Tricaster A la pantalla de atrás Entonces, de ahí la estamos alimentando En fin, tenemos una serie de herramientas Acá de captura Esto es nuestro previo Y esto es nuestro program Recordemos De esto ya hemos hablado En el caso de Vimix Y todo esto Tenemos previo Esto es lo que no está al aire Y esto es lo que está al aire De hecho, por ejemplo Esto es lo que ustedes están viendo Como pantalla completa Esto no está en pantalla completa Si yo switcheo En este momento Ven lo que yo tenía En el previo Y ahorita ya lo tengo en program En el momento en el que vuelvo a switchar Ven la interfase de nuevo Entonces Más o menos Así es como funciona Tenemos aquí una serie De herramientas O de puntos Aquí, por ejemplo Podemos ver Lo que tenemos en program Recordemos program y previo Lo que hablábamos aquí Previo y program Entonces aquí, por ejemplo Marca Que yo tengo en program La 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 cámara 3 Si se fijan Aquí tengo 3 Que corresponde A la entrada del TriCaster Que es lo que ustedes están viendo Y en previo Tengo mi entrada 1 Que corresponde A mi cámara 1 Entonces Aquí aparece Cada una de las 8 entradas Que tenemos Tenemos DDR1 2 Gráficos 1 Gráficos 2 ME1 2 3 Y 4 Vamos a hablar de los MEs A detalle un poquito más adelante Y si presiono esta pestaña Tenemos aquí Graphics 1 Graphics 2 Hasta Graphics 4 Tenemos buffers Tenemos un montón de herramientas Podemos irnos a negros En fin Tenemos aquí la herramienta Para las transiciones Cómo podemos ajustar La parte de los gráficos En fin Todo esto está controlado Desde aquí Tenemos En la parte de aquí abajo Tenemos Los DDR Los DDR Básicamente son Los grabadores Los grabadores O reproductores de video Entonces aquí tenemos Por ejemplo El intro de cine digital La salida Tenemos aquí Gráficos Tenemos aquí Una pestaña exclusiva Para audio Otra pestaña Para PTZ Cámaras De estas De las De las cámaras automáticas Motorizadas Entonces nosotros Si tenemos una cámara compatible La podemos controlar Directamente Desde el TriCaster Y fijar En cada uno De estos Cuadros Que aparecen aquí Fijar ciertas posiciones Entonces por ejemplo Puedo tener aquí La toma abierta Al centro Aquí puedo tener Un close up A la derecha Un close up A la izquierda Un medium Etcétera Y aquí tener Todas mis posiciones Evidentemente Nosotros no tenemos Un equipo de esos Entonces No podemos hacer Las pruebas Sin embargo Ahí está la funcionalidad De este lado Es exactamente lo mismo Pero en versión 2 DDR2 Graphics 2 Y tenemos aquí También Los buffers Entonces tenemos Todo eso En el centro Tenemos la mezcladora De sonido Aquí podemos controlar Todas nuestras fuentes De sonido Generalmente Entramos al dispositivo A través De el HDMI De nuestras cámaras Aunque podemos entrar A través de entradas De audio Que tiene No XLR Pero entradas de audio Que tiene Y entonces Tomar la señal De una mezcladora Y meterla Aquí lo controlamos Y aquí tenemos Todos los parámetros Para controlar El audio La parte de arriba Tenemos las opciones Relacionadas Con la parte De streaming Con la parte De grabación Capturas Etcétera En este caso Esto que ven en rojo Es que está grabando Tenemos aquí la opción Para hacer Para hacer el stream Tenemos aquí La información de hora Etcétera Y los parámetros Generales Entonces básicamente Esa es la interfase Cómo opera El tricaster Y cómo Y cómo Hacemos que esto funcione Es lo que veremos En el próximo programa Porque si no Nos iríamos Muy extendidos Porque el tema Es bastante largo Pues si tiene alguna duda Algún comentario Por favor Incita la página En www.cinegital.tv Y haremos todo lo posible Por contestar sus dudas Pues me despido Mi nombre es José Luis Tamez Y nos vemos en la siguiente De Cinegital.tv Muchas gracias Adiós ¡Gracias!